Disminuye el número de casos activos de COVID-19 en Baja California, reportó el secretario estatal de salud Alonso Pérez Rico. El detalle con nuestros compañeros de la jornada Baja California. Baja California descendió a la sexta posición en el país en la estadística de casos acumulados, pero sigue como tercera en el número de muertes con 1,807 decesos, en tanto que el color del semáforo continúa en rojo, por lo que es indispensable no bajar la guardia para evitar más contagios y un retroceso advirtió el secretario de salud en el estado Alonso Pérez Rico. Al dar a conocer el reporte diario de la pandemia, anunció que suman a 8,728 contagios acumulados en la entidad y reportó que Mexicali salió de la lista con las ciudades con más casos activos y en lugar de ser tercero o cuarto se ubicó durante este lunes 29 de junio en el lugar número 11 del país. Buenas noticias, Mexicali Baja California pasa a ser el lugar número 11, ya son, este es el top 11 y Mexicali Baja California está acá. El primer lugar es Puebla, León, Mérida, Iztapalapa, Centro, Reynosa, Gustavo Madero, Guadalajara, Tlalpan, Torreón. Este es el top 10 de los municipios con casos activos. Mexicali Baja California es el lugar número 11. Entonces continúa descendiendo, esto son buenas noticias para el estado, obviamente para el municipio, en el cual haciendo las cosas bien podemos romper la espalda del COVID en nuestro territorio. ¿Qué es lo que está sucediendo en todos los municipios? Prácticamente todos los municipios hacia abajo. Tenemos menos casos activos, ya son 656 casos activos. Ayer fue un muy buen día para Baja California, Mexicali disminuyó, Ensenada disminuyó, Tijuana disminuyó, San Felipe disminuyó, San Quintín disminuyó, Tecate disminuyó y Rosarito se permanece igual. Entonces, esta es una clara señal de que si queremos hacer las cosas, las podemos hacer, disminuyamos la movilidad y los casos activos van para abajo. En el estado se encuentran 656 casos activos, de los cuales 348 están en Mexicali, 156 en Ensenada, 85 en Tijuana, 37 en San Felipe, 20 en San Quintín, 8 en Tecate y 7 en Playas de Rosarito. Al detallar dónde ocurrieron los 1.807 decesos, el secretario de Salud informó que en Tijuana hasta la fecha han muerto 840 personas. En Mexicali casi lo alcanza con el registro de 799 muertes. En Ensenada, 88 en Tecate, 61 en Playas de Rosarito, 11 en San Quintín y Vicente Guerrero, 7 y 1 en San Felipe. Del total de los casos acumulados, 8.728 en Tijuana, se registraron 2.759 en Mexicali, 4.733 en Ensenada, 750 en Tecate, 218 en Playas de Rosarito, 79 en San Quintín, Vicente Guerrero, 143 y en San Felipe, 91. Durante las últimas 24 horas se registraron 39 casos positivos y 6 defunciones que se consideran a la baja, informó Analilia Ramírez.